No sé qué cositas tienes mi copla por bulería que me quitan los pisares y me llenas de alegría una guitarra gitana y una niña muy morena dos palmas por bulería y luego que vengan penas Tóqueme usted compañero, toqueme por bulería que la persona que quiero me quiere más que a su vida copla de mi Andalucía, de nuestra España, Calé Tóqueme por bulería, centrañita mía, ole, ole Tóqueme por bulería, centrañita mía, ole, ole Odiendo mi bulería, quien tenga sangre en la pena Tiene que sentir alegría, aunque se muera de pena jugando un beso de traiciones y suspire noche y día piensa en mi copla un momento y volverá tu alegría y luego que vengan los pisares y me llen dan todos los pisares y me llenan ¡Y se vengan los pisares y me llen dan de la obra y que vengan los pisares y a los pobres ya! Por eso cantando llora, porque la canta de corazón Y tiene sus ojos puestos en un gran que no puede ser Y aunque también la tiene, su amor es dueño de otra mujer Y Lola cantando Se va hacia alta Y a su Macarena Se pone a rezar Macarena ¡Ay! 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 En la cruce de mi rea, con rosa el triuncle, floreció en el llanto de los odios marcos. Cada vez que él me decía, pinta corona y patina, como su hijita la pura, como su hijita la pura, me jartaba el rey. Como una limona, y entre una flor, me lleno de verdad, hablarme de amor. Si bien mi corona dejó que yo marqué, la mía es de reinas del rey total, la mía es de reinas del rey total. Y al pie de la ventana, yo lo escuché así. Y al rabo de clavar, y rusa que me di. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad, me lleno de verdad, me lleno de verdad. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad, me lleno de verdad. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad, me lleno de verdad. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad, me lleno de verdad. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad, me lleno de verdad, me lleno de verdad. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad, me lleno de verdad, me lleno de verdad. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad, me lleno de verdad, me lleno de verdad. Y al rabo de clavar, me lleno de verdad, me lleno de verdad, me lleno de verdad, me lleno de verdad. Marque, como soy hijita la pura, como soy hijita la pura, no me pude con fe. Presume ser rara, que yo la he tenido, al pie de mi rea, no la he tenido. Si bien el corona me contigo marqué, la mía es la reina del reino cariño, la mía es la reina del reino cariño. La rosa y la verde, donde me sufrí. Se dice cuando veo que tienes para ti. No quiero ver si hay verdad, dejarme con el mejor de aquel, y aquel que tiene ni una pena. Y aquel que tiene ni una pena, no será mi bien, nadie. No quiero ver si hay verdad, dejarme con el mejor de aquel, y aquel que tiene ni una pena. Gracias. 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 Gracias.